Hola, hoy vamos a cocinar porra antequerana. Los ingredientes, tomates, miga de pan, jamón curado, bonito en aceite, un huevo y un diente de ajo. Comenzamos pelando el tomate y luego lo troceamos. A continuación mojamos la miga de pan y la escurrimos bien. Ahora juntamos en el vaso de la batidora el tomate, la miga de pan, aceite, un poco de sal y el medio diente de ajo. Trituramos todo, lo pasamos por un colador y dejamos que enfríe en el frigorífico. Antes de servir cocemos un huevo y lo troceamos. También cortamos el jamón en tiras y al plato. Primero el tomate y encima el resto de ingredientes. Y eso es todo. ¡Hasta pronto!